Damas y caballeros, sean todos bienvenidos, bienvenidos a disfrutar el espectáculo del mejor ventriloquo del momento Del mejor ventriloquo del momento, un espectáculo cómico musical cargado de ingenio, picardía y mucho sabor mexicano Un show color de hormiga, no apto para menores de 18 años, ni para mayores de 99 Este es el espectáculo de Enrique y sus muñecos Chenchito y Gillo Un show único en su género, inolvidable Con las ocurrencias y disparates de Chenchito Hola blanco, pareces con azufo, tienes de todo menos carne y huele a Gillo Y la ternura incomparable de Gillo Ay dice que le lleves el exterior para lincearlo, Gillo, para lincearlo de transistores y de todo lo que valga Queda con ustedes, el mejor ventriloquo de México, Don Enrique Gracias, muy bienvenido Enhorabuena Dejen el aplauso bonito para recibirlo Venga que se escuche, que se pase en un buen momento Gracias, bienvenidos amigos, bienvenidos Quítala, quítala Por acá traigo a mi compañero número uno Mira nada más Chenchito, por eso estaba en el principio Era la pura presentación, amigazo, era la pura presentación Como Andrax, encaptado de la vida, voy a decir Enhorabuena que están en un buen ambiente Bienvenido a toda la gente bonita que nos acompaña Gracias por su presencia Vamos a reír, vamos a vacilar un poco Vamos a quitarnos el estrés Con mis dos compañeros de trabajo Pero que les digo de palabras, se los diré Con todo y su fondo musical Damas y caballeros Este es el espectáculo cómico musical de Chenchito y Gillo Mis dos compañeros de trabajo Mis dos marionetas picarescas Y vaya Vaya que son picarescas mis marionetas Vamos a traer a Chencho que es el que abre el espectáculo Así como también lo cierra al final Y vamos a traerlo para que dedique En especial a algunas personas Una parodia que trae por ahí Chencho ¿Qué va, ole, gente? ¿Qué va, ole, gente? Chenchito Arriba los mochis, comadre Ay, compadre Le voy a dedicar la primera canción A mi compadre Marcial De Spuro Culichi Y cuates que le acompañan Seguro que sí Allá para la señora del cachorra Eso es bueno para lo hinchado Del garrote Ay, cállese Cállese, cállese Hombre, no empiece con groserías Te enoques, güey Yo, doña Iraguacha, güey ¿Qué qué? Creo que ya ligué, güey Y como dijo el dicho Gallina vieja da buen caldo Por favor, Chenchito, hombre A toda la gente Esa que los del recor Le dicen la gran pachanga Yo la llamo clavando diablas Échale Ay, cállese, cárbaro Híjole ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oígame, caramba! ¡Ahí le va, culpare! ¡Vámonos! ¡Allá la gente en Culiacán! ¡Eso! ¡Bienvenidos! El día que yo me muera Quiero que toque el veneno Y que me echen en la caja Todito lo que yo quiero Ya saben lo que yo pongo También saben lo que suelvo Cajas de tequila hornitos También cajas de bucanas Y también quiero que le echen Condones para gozarla Quiero llegar al infierno Y llegar clavando diablas ¡Bárbaro! Sería un día de hoy especial Toditos en el infierno Enrique, Gillo y Chenchito Con las diablas del laberno Tomando tequila y whisky Con música del veneno ¡Bárbaro! ¡Échenle, güey! ¡Bárbaro! ¡Vámonos! ¡Hey, comparen! ¡Tómale, güey! ¡Al cabo que a ti no te toca la cubeta! ¡Ave, caramba! ¡Qué bárbaro, güey! Chenchito, güey Yo conozco a este vato, le dicen el aplicado ¿El aplicado por qué? Porque nunca saco un 5 el hijo de 2 Y yo, hombre Cajas de tequila hornitos, también cajas de bucanas Y también quiero que le echen condones para gozarla Quiero llegar al infierno y llegar clavando diablas Si el diablo la hace de tos Le voy a dar una lana Pa' que jale con chanchito Y no ande con sus mamadas Con dos toques de la buena Se me hace quedar las nalgas Chin, chin, el que no trauda Cállese la boca, hombre Gracias, raza, gracias Qué bárbaro, chanchito Ustedes sí conocen, ¿no? Como este pinche telón Mire, aquí está un recado Qué madre, yo creí que era el perico Cállese la boca, hombre Qué bárbaro Ándele, mire Agarra ahí, güey Que un mesero tiene nalgas de vecindad Todo es pa' adentro, todo es pa' adentro Allá se acabó, hombre, caramba Qué bárbaro Allá, mi comadre de Guaymas Comadre Qué diferente se ve con ropa, comadre Óigame, óigame, óigame Óigame, óigame Óigame, ni qué guaymas, ni qué ropa, por favor, hombre Ándele A la gente de Wasabi Vámonos, mire Saludos a los profesores que van de vacaciones No llevan condones, ni llevan calzones Óigame, óigame, óigame Qué bárbaro, hombre Pinches profesores son igual que las bendigas carreteras Tienen un chingal de puente, los huevones Óigame, óigame, óigame Qué bárbaro Está con mi compadre aquí Anda más ruino que un maestro a media quincena Ya, 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 ya Ya basta, hombre A la gente de los Mochis Míralas Son del orgullo de la bastida Fíjate que cuando Cedillo Le dio el nombramiento de gobernación a la bastida Se sentaron en el escritorio y le dijo Cedillo Mira, a mí me gusta que me digan la neta Ay, qué bueno, a mí me gusta que me digan la pancha ¡Chindito, hombre! Agarra aquí, güey Este sí es el perico, mira Ábrelo Qué bárbaro Aquí tengo en mi bolsillo tres recados que le mandó la gente de Culiacán Ahorita los leo Primero el perico ¡Cállese! Ay, güey Qué bueno está el perico Se lo está más buena la güera esta ¡Oígame, oígame, 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 por favor, hombre Te aguites, güey ¿Qué hubo, chacuarrita? Yo tenía una vieja tan chacuarrita, tan chacuarrita Que cuando corría se tropezaba con las pano ¡Oígame, oígame, oígame, oígame Chirponcito, por favor, hombre! Mejor díganos cómo se siente aquí en Tijuana de nuevo, aquí en Las Pulgas ¡Ay, cuate! Ya tengo una nuéndiga de esa venencia ¡Ay, Dios mío! Si fuera justo, güey Tu hermano no se hubiera aprendido ¡Cállese! ¿A poco tiene hermanas? Pero están más correteadas que Ana Guevara ¡Cállese! ¡Ay, qué barba! Yo sí soy de Jiquilzpan, güey Soy de elegido Jiquilzpan Donde se fuman las colas ¡Ay, ay, 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 ay! Pregúntale a tu carnalita A la que le dicen llovizna Es muy menudita No, es que no aprieta, pero moja un chingo ¡Ay, Dios mío! Mire, si no fuera porque vengo un poco asustado Ya lo hubiera castigado ¿Y por qué vienes asustado, güey? Fíjese que fui al panteón de Juan Soldado ¿Qué cree? ¿Te creí de un vallate? ¡Cállese la boca! De la pared del panteón Me salió una mano negra grandota Que me decía Ven, ven, ven Ya volviste a fumar esa chingadera, hijo de la boca ¡Es la verdad! ¿Dónde, Duero? Está la puerta Y a mano izquierda de ahí, de la pared, me salió Ahí el otro día que fui Estaba un loco con un machete grandote ¿Y a quién mató? No, no, no Él solo se cortó una pierna Vaya, sí que estaba loco Quizás que se arranca la otra pierna Y Riata se cortó un brazo ¡Bándame, Dios! Quizás que se corte el otro brazo Oígame, oígame Una pierna, otra, correcto Un brazo ¿Pero con qué mano tomó el machete para cortarse el otro brazo? Con la pincha mano negra que te decía Ven, ven y cuela ¡Ya! ¡Cállese la boca! ¡Agua! Llegaron los dos de la sierra ¡Ah, no! Sierra las nalgas no son ¡Cállese la boca! Bienvenidos, amigos ¡Qué barbaridad! Esta noche vengo más contento que un joto en la mesa torcido en la cárcel ¡Ah, cállese la boca! ¡Cállese la boca! Hijos, aquí está un recado, mire, de la gente de Sinaloa ¡Felicidades por tu show! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, esa voz la conozco! La cara no, nunca los clavo de frente ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah, tú sí! Ya sé que eres mayatecinta negra Este güey cuando agarra un joto no le deja cagar ni para un análisis ¡Cállese la boca! ¡Qué barbaro, hombre! ¡Hijos! ¡Cállate con mi compadre, chón! ¡Chón, el que le voy a bajar al güey! ¡Cállese la boca, hombre, por favor! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Qué, qué, 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 pareja de wasabi, venían en un Volkswagen, en un bocho, el vato se bajó a comprar cigarros y se le quedó la llave adentro, hizo su alambre, lo enderezó, le hizo el gancho, lo metió por el vidrio y la vieja desde adentro le decía, pa' acá tantito, pa' la derecha, pa' acá, pa' abajo, ay, qué barba, lo estaba guiando la ruca, állese ya la boca. Ándele, por favor. ¡Cancos, pasada, cosada, qué! ¡Mariano! ¡Ah, caray! Es agua y nalga, Mariano. ¡Ey! Ándele, por favor, léale aquí. No, y este vato sí se sabe las anécdotas, mira, ve. Guacham, mira, la mujer que tiene buen punto y que no tiene que coma, tiene que vender a la chingada el punto para poder que coma. ¡Ay, Dios mío! ¿Viene de remate usted? No te enojes, güey. ¿Qué, qué? ¿Cuál? ¿Chiquitos antes que te peguen? Ah, cabrón. ¿Así compraste el Ibai o tú lo rellenaste? ¡Ya, ya, 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 cabrón! Por favor, hombre, respete. Hay muchas damas. Las viejas son peores, güey. ¡Cállese la boca, hombre! El otro día escuché dos viejas platicando. Le dijo una a la otra, ¿cómo te fue con tu conquista de anoche? Ay, humanita, dentro de lo que cabe, muy bien. Pero donde no cabe, qué dolor. ¡Ay, cállese la boca, hombre! ¡Qué bárbaro, chinchito! Aquí tengo otro recado. ¡Vente tú! ¡Cállese, cállese, cállese, cállese! ¡Ándale! ¡Chinchito! ¡Eres único! ¡Eres muñeco! ¡Ah, cabrón! ¡Es que, es que! Sigue trabajando, le voy a dar una resi a este hijo. ¡Oígame, oígame, oígame! ¡Qué ironía, no! Tengo un chingo con los zapatos y no los he estuizado, los hijos de la chingada. ¡Cállese! ¡Hijos! Espérame. Enrique Iglesias, ¿qué dice ahí? Que quiere una de Enrique Iglesias. ¿Cuál quiere? Quiere una experiencia religiosa. ¡Que se vaya a la guerra con el padre Amaro! ¡Cállese, cállese! ¡Qué padre Amaro, ni qué padre Amaro, hombre! ¡Ey! ¿De Guasave? ¿Y algo de Navajo no le cabe? ¡Oígame, oígame, oígame, oígame! ¡Ya basta, chinchito, hombre! ¡Ey! ¡Ey, los camioneros! ¡Ahorita se la canta, compadre! ¡El gasero, ahorita que venga el Gillo, te lo sacamos! ¡Digo, te lo cantamos! ¡Ah, cállese la boca! ¡Ahí le va, compadre! ¡Una por una! ¡No, hijo de sus pinches, madre, hubiera visto! ¡Ahorita, cuando llegué en la tarde, llegué a unas pinches pollerías de pollos asados a comer! ¡Qué crees! ¡Está un güey! ¡Quiero un pollo, dijo! ¡Que sea bachoco! ¡Si no es bachoco, no lo quiero! En eso llegó un borrachito ahí, y vio cuando le trajeron el pollo, estaba bien pedo el amigo así. Y el otro agarró el pollo, les metió el dedo en el fundido y dijo, ¡no es bachoco! ¡Yo quiero uno que sea bachoco! Y lo tiró, ¡yo lo pago! Le trajeron otro, igual, les metió el dedo atrás y dijo, ¡no es bachoco! Y el borrachito viéndolo, cinco, seis pollos le trajeron, les metió el dedo en el fundido, los tiraban, ¡no es bachoco! El séptimo pollo, lo agarró y el borrachito viéndolo, les metió el dedo y dijo, ¡este sí es bachoco! ¡Este me llevo! El borrachito se le acercó y le dijo, ¡oiga, ando más perdido que la chingada! Si me metes el dedo en el fundido, no sabré quién soy. ¡Ah, cabrón! Oye, es mejor no hables, se te hace muy chistoso el bigote. ¡Este va! En el Quijote, mira, has visto el patrón del Quijote, te voy a platicar lo que pasó con el pinche Margolles allá, el dueño del Quijote. Me dijo, chanchito, mira, vamos a la casa, dijo, tengo una perra, se llama Paloma, y pega unos guaguis a todas manos. Está loco, güey, le dije, sí, dijo, mira, vamos a la casa, verás. Dije, yo sin guía sus males voy a ir. Y ahí voy, llegamos allá. ¡Paloma, ven acá! Ahí vienen los pinches perras, se paró ahí. Sácate la chanchito, dijo. Y reata que voy sacando. ¡Paloma, dale un guaguis a chanchito! Y los pinches perras no hizo nada. ¡Paloma, que le des un guaguis a chanchito! ¡Chúpasela, chanchito! ¡Diga, pinches perras! Es la última vez que te digo como culera. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chanchito, hombre, qué malva! ¡Ih! ¿La tenía diestra? ¡Cállese ya la boca, hombre! Mire, siga de grosero. A ver, aquí está otro recado. ¡Arriba, ¿quién? ¡Ándale! ¡Saludo a la gente de California! ¡Ismael y su gente! Ya llegó Israel y el mayate con él. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Arriba, los jacales! ¡Y aquí está, pa' que la jales! ¡Sácalese la boca, hombre! ¡Caramba, qué bárbaro, hombre! ¿De agüite, güey? Yo conozco a este vato. ¡Quivo, gordo! ¿Qué dijo? ¿Qué es usted, un burro? Pero de la cintura para arriba soy inteligente. ¡Chanchito, es lo que voy a hacer! Dejarlo a usted por grosero y traer a Gillo. ¡No saques al joto! Aquí agarramos uno de los que están cerquita. ¡Tira hasta con arete bien este! ¡Compares! Dicen que Chencho está clavando a la racada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué racada, hombre! ¡Agarra, güey! ¡Agarra todo lo que traigan! ¡Alguno tiene que traer un perico! ¡Cállase la boca, hombre! ¡Por un capricho tuyo! ¡Ah, el chiste de la Durango Azul! ¡Es que la otra vez que vine aquí a Las Pulgas! ¡Me gustó una vieja! Y le dije, vieja, ven acá. ¡¿Qué quieres?! Dijo, ¡ey, ey, ey! ¡No seas tan altiva! Le dije, tranquila. Mira, como dijo el chinito, le dije, ¡cuánto me tú, chiquichiqui! ¡Agarra, agarra! ¿Qué, qué dijo? Para que yo contigo tienes que tener una Durango Azul como la que está afuera. Un billetón en el banco y 10 pulgadas de riata. ¡Ey, ey, ey! Le dije, tranquila. La Durango Azul que está afuera es mía, culera. Y el billetón no lo tengo en el banco, no. Aquí lo traigo. Y no por un capricho tuyo me voy a cortar 3 pulgadas. ¡Ay, qué barba! ¡Ey! ¿A dónde? ¡Ay, yo creí que nunca me iban a meter al bote! ¿Qué me iban a meter? Si la otra vez que andaba en México, que voy pasando por el Senado y de adentro se oía ¡Méndigo, ratero, desgraciado, trancero, culero! Y le dije al guardia ¡Oiga, se están peleando! Dice, no, están pasando listas con... ¡Ah, cállate! ¿Qué quiere, Luca? ¡Guacha la doña, guacha! ¿Qué quiere tú, rayado? Mira, guato, mira, guato, guacha. Gracias, compadre. Mi compadre cachora. Fíjate que no me quería contestar, mi compadre cachora. Y dije yo, es que le gusta que le hablen en su idioma. Y comencé. Agarra aquí, güey. Y tú, hijo de tu chingada. Agarra aquí, agarra aquí, agarra aquí. ¡Oiga, agarra aquí! ¡Oiga, agarra aquí, agarra aquí! ¡Oiga, agarra aquí! La entalladita. ¡Échenle la entalladita, mis compadres! Seguro que sí, hombre. Sáquensela, se va a cagar. ¡Oiga, agarra aquí! ¡Por favor, hombre! ¡Ángale! Ay, le ve esta rola Que voy a cantar ahora Pero antes de cantar Me chingo el perico que trajo el cachorra Qué bueno está A la línea Me lo voy a aventar De armonía de banda ¿Armonía de banda? ¿Cómo es eso? Así mira Roberto Jusinho le dijo a Teodora Dame unos jalones aquí en la bichora Para que no pongas duras Que así es más encantadora Ay, qué dedote güey, a ver el dedo Con razón nunca has sido estreñido güey Tú ya estás pedida Y me arde la cara Que te andes mirando Hijos de la chingada Que te encuentran en la calle Con ropa tan entallada Yo no te he querido Nunca me has gustado Un chivo contento en lo que yo he buscado No voy a pasar la vida Con un bendejo amargado Qué bárbaro, ándele, mire Échale güey Ahora sí con tantos pericos Es más fácil que se me espare el corazón Que la vea Por favor hombre Qué bárbaro chanchito Agarra aquí güey No le vas a agarrar una oreja al vato Mira güey Entre dientes y orejas Se te perdió la cara vato Ándele por favor Qué quieres Qué dijo Roberto a esas ofensas Sacó su pistola Pero Teodorita Se levantó y se la quitó Como pudo Con ella los ocho tiros Se los sepultó en el culo ¡Ay! Qué bárbaro Mire Kencho cántala del barzón Ahorita se las canta compadre Seguro que sí ¡Ah! No digas ¡Ah! Siento que te lastimo ¡Ah! ¡Cállate al barroca! ¡Qué bárbaro! ¡Hijos! Luego las prendieron Pero a Teodorita Los jueces le vieron Que era bien sutita Y la libertad le dieron Por dos que tres cogiditas Como la que te voy a dar ahorita ¡Ay! ¡Ya se la boca! ¡Qué bárbaro! Y la nalga que yo quiero Tiene que traer sombrero ¡Ay! ¡Ya se la boca! ¡Ay! ¡Sí! ¡Hey! Tiene que ir a este güey Tiene que ir a este ¡Ya ándale por favor! ¡No te enojes! ¿Entiende? ¡Agarra el rollo! ¡Mientras haya de tus pendejos Va a seguir mamando! ¡Ay! ¡Ya se la boca! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Roberto se ha ido Y ella se ha quedado De tanto que coge Dicen que ha enflacado Y ahora le queda guango El vestidito entallado ¡Ahí está! Gracias, gracias gente Gracias, gracias ¡Qué bárbaro! Mire, voy a dejarlo Para traer a Gillo El camionero De la libertad Ahorita se los dedicamos Por aquí ¡Ah, caray! ¡Tirate el perico, pendejo! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Yo qué voy a saber! ¡Hijo de tus pinches! No había ni nariz tienes ¡Cállese la boca! Un día de estos Te voy a encontrar Como la carne en Cancuzano ¡Ay, caray! ¡Qué bárbaro! ¡Mire! ¡Saludo! ¡Cállese la boca, hombre! ¡El sacaldol! ¡Saladol! ¡Ay, güey! ¡Saludo, marica! ¡El saladol! ¿Y qué dijo aquel? Que usted no sabe leer ¿Cómo va a saber leer? ¡Eres pendejo! ¡Soy de cartón, hijo de... ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Trayo, güey! ¡Tráelo acá! ¡Mire! ¡Ay, güey! ¡De veras! ¡Que es el que suelve su santidad! ¡Cállese la boca, hombre! Dicen que las monjitas no pueden ocupar el puesto del Papa, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, ¿cómo le dicen a él? Bueno, usted lo ha dicho su santidad, el Papa Imagínate que a la monja le digan su santidad, la mamá ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ándale! ¿Qué es eso? Un recado y un de este, mire Un recado y un ferico ¡Cállese la boca, hombre! ¡Ándale! ¡Chingo, mi madre! ¡Que este güey lo trae en los huevos! ¡Ay, cállate! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Agarra aquí! ¡Este grandote tiene cuerpo de guarura! ¡Pinches guaruras! ¡Son igual que los testículos! ¿Por qué? Si entrenan atrás con el picudo adelante y cuando hay fiesta se quedan afuera los pendejos ¡Ay, ya se la boca! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Mire! ¡Hueso, madre! ¡Que qué! ¡Los pasos redoblados a la línea! Y hubiera hecho el alto pero el dedo te ofesta mierda ¡Mierda! ¡Ya! ¡Aquí lo dejo por grosero! ¡Chillo no es así! Y ahora voy a traerlo solo cuando él mismo lo desespera también se las espanta Voy a leer otro de los recaditos a ver cuál Están pidiendo por ahí Saludos Saludos dice para Mochi Sinaloa Eso es bueno Marta Santiago dice Julia y Gustavo Seguro que sí Acá de Jiquilpan de Meritito Jiquilpan Acá viene Gillo para que también dedique a la gente de Jiquilpan ya que ahí es donde ellos viven mis dos compañeros de trabajo y un servidor Ay buenas noches Ay mira cuánta gente ¿Y un que otro aborigen? ¡No! ¡No! ¿Y yo? Ya valió no, ahora le salió el joto ¡Ah cállese! ¡Grosero! Tomás bien este vato A ver ahorita lo leemos Saludos ¡Saludos para Pedro Rosales o Rosales aquí a los Pedros ¡Ah cállese la boca! ¡Caramba! ¿Quién? Oye, oye si no le contesto el güey si cree que yo hablo ¡No! Pedro Rosales esposa de Colisma ¡Felicidades! Gracias comadres y compadres a Pedro por su próximo ay cabrón cumpleaños va a cumplir años 41 entonces son años no son años ¡Ah cállese! ¿Me vas a dejar hablar? con trabajo te presto al ventrilo cojo a tu ¡Ah cállese la boca! ¡Brosero chencho! ¿Yo que te quiero como a un hijo? ¿Que qué? como a un hijo de la chinga ¡Chinga tu madre! ¡Ah cállese los dos! ¡Por favor hombre! ¡Ay chenchito! ¡Ay no le digas señor! ¡El chencho viene de remate! ¡Y tú vienes con la esperanza! ¡¿Qué esperanza?! ¡De que te metan el chile! ¡Grosero chencho! Bueno 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 Este es pinche bigotón de Jiquilpan No creen los santos ¿Cuáles santos? Santos piquetes que le voy a dar ¡Ah cállese la boca! Piquete Mira cuate cuántas viejas se me hace ¿Qué hora sí voy a hacer el amor? Oye chencho nunca te has tirado un pedo cuando estás haciendo el amor ¡Ah cabrón no! Es que no te dejan ¡Oh chinga tu madre! ¡Ah cállese la boca! ¡Por amor de Dios hombre! ¡Bájate a la vergüenza! ¡Ah cállese la boca hombre! ¡Ay Dios mío! ¡Gillo! ¡Cástígalo! ¡Cállese! ¡Volteese para allá hombre! Yo diciéndole a la gente que usted no es grosero ¡Cástígalo! ¡Que se voltee para allá! ¡Usted también voltee para allá! Me van a sacar canas verdes solo que en el hundi ¡Cállese! ¡Caramba hombre! ¡Esta noche le vamos a dedicar una canción a la gente de Culiacán ¡Ese compadre! ¡Puro culichi! ¡Ay! ¿Qué le dijiste a las muchachas del otro día chencho? Cuando iré y le dije mucha nalga poca chichi de seguro es culichi ¡Cállese! ¡Caramba! ¡Qué bárbaro! ¡No tengo! ¡Me escogió una tía! ¡Ay! ¡Caramba! ¡Ey! ¡Te digo hijo de tus pincias madre! ¡Ójame! ¡Ójame! ¡Ándale! ¡Ándale por favor! ¡No me des tan riesgo! ¡Hijo de la chinga! ¡Ay! ¡Cállese a la boca! ¡Caramba! ¿Qué dijo? ¡Que le gusta el tubo! ¡Tubo! ¿Qué te quiero aquí no hijo? ¡Ah! ¡Cállese a la boca! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Si el chencho es bien grosero! ¡Sigue chingando joto! ¡Te voy a mandar hasta caer con los desmoches de un chingazo! ¡Ah! ¡Cállese a la boca! ¡Ay! ¡Cállese a la boca! ¡Ay! ¡Yo nunca había visto un joto tan bigotón! ¡No! ¡Gillo! ¿Qué quieres? ¡El señor no es joto! ¡Pero en dos días lo hago al culero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué barbaroso! ¡Hijo! ¡Oye chencho! ¿Qué quieres? ¡Ay! ¡Lo que quiero te alpesta! ¡Cállese a la boca! ¡Te voy a clavar de un chingazo! ¡Gillo! ¡Vas a caer enredado en los bigotes del güey! ¡Ah! ¡Cállese a la boca! ¡Caramba! ¡Hijo! ¡Por eso te gustan las teiboleras, güey! ¡Porque están rasuradas! ¡Te bajas al agua en un horquete al peludo y te enredas! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Caramba! 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 ¡Qué barba! ¡Grosero, chencho! ¡Tú te bajas al agua! ¡Eh! Yo soy igual que los cocodrilos cuando me bajo al agua los puros ojitos saco y cuerpo ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Hijos! ¡Ahí les va una cumbia para toda la gente! ¡Las crónicas del estudiante! ¡Cínguele, compadre! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Se calentó ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro aquí, cabrón! ¡Oye, chencho! ¡Otra vez, voto! ¡Ah, cabrón! ¡Ese camisa negra! ¡Si te vas conmigo vas a pensar que estoy clavando al Juanes! ¡Ah, ya está la loca! ¡Qué bárbaro aquí, cabrón! Les contaré de mi cuate Pedro Infante Que se hacía la casqueta cada instante Y su mujer, con mucho disimulo Al carnicero les pagaba con el culo ¡Qué está muy bien, está muy bien, está muy bien! De su opinión, participo yo también ¡Qué está muy bien, está muy bien, está muy bien! Haz el bien y no veas a quién, cabrón ¡Ay, ya para la gente que vino de Ensenada! ¡Ale, te vas, compadre! Y a la gente de Rosarito Yo tengo un compadre en Rosarito, güey ¿De veras, chencho? ¡Sí! Le falta una pierna al güey ¿De veras? Cuando se casó La vieja de él tenía un chingo de comunicación con su jefa Y que llegaron al cuarto, güey Se quitó las patas postizas La vieja se asustó Y agarró el teléfono y le habló a su mamá ¡Ay, mamá! Fíjate que Nicacio nomás tiene un pie ¿Y qué le dijo la señora? Tu padre tenía una cuarta y no hizo seis hijos ¡Ay, ya se acabó! ¡Qué bárbaro, hombre! Y esta canción la conduce a José Alfredo Que en la noche se encerraba en el museo Y ya la venta a un grito le aburraba Y a la estatua de la Venus se clavaba Y está muy bien, está muy bien, está muy bien De su opinión participo yo también Y está muy bien, está muy bien, está muy bien ¡Haz el bien y no veas a quien cabrón! ¡Gracias a toda la gente! ¿Qué, qué, qué? Ahí están los discos Me pasan el tip que anuncie los discos Están en esta mesa de aquí a un lado, aquí a la derecha Por ahí está el señor Ortiz ¡Ey! ¿Por qué quiere saber lo que va a sentir él? Mejor te cojo a ti ¡Ay, ay, 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 caramba, hombre, caramba! ¡Al cabo que bigote donde agarrarme te sobra! ¡Caramba, caramba! ¡Ja, qué. Oye, es Chencho que dice este señor de las monjas Ah, que dos monjas se estaban orinando y los clítoris se estaban platicando ¡Ja, na, na, na! De veras, Chencho le dijo un clítoris al otro Es cierto que tú ya no acabas ¡Mentiras, son malas lenguas! ¡Ja, ca, 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 ca ¡Ay, qué, va! Y es que cuando hay pujanza Con la pinche lanza Y si la fuerza no engua Pues con la lengua Y si todo esfuerzo es nulo Como el bigotón con el Por favor, hombre Ay, chencho, esta güerita que está aquí, ¿la ves? Claro que la veo No se les muere de hambre un niño, ¿verdad? Chillo, por favor, hombre Está como el güey allá en Culiacán ¿Quién, chencho? Un conchudón de las quintas Vieja, esta vez quiero comer hoy, yo le digo Pues dame dinero, cabrón Ah, ¿quieres dinero? le dijo Ven acá Le acercó a un espejo que estaba ahí Y sacó un billete de a cien ¿Ves este billete? Sí lo veo, viejo ¿Lo ves en el espejo? Sí lo veo Pues este es mío Y el del espejo es tuyo Y quiero pollo Se fue el vato Y cuando volvió Tenía pollo en caldo Ah, cabrón, dijo En la noche el pollo frito Otro día enchiladas el pollo Cinco días comiendo pollo Le dijo, oye, vieja ¿Qué quieres? Pues haces mucho que no tiento baranda ¿Y qué quieres? Pues que me des champú Así le dijo Ven acá Lo acercó al espejo Y se desnudó la vieja ¿Ves este oso polar? Sí lo veo, vieja ¿Lo ves en el espejo? Sí lo veo, vieja Pues este es tuyo El del espejo Y este es del pollero Hijo de tu Ay, eres bien desgraciado Bien desgraciado Le voy a dejar el bigote Esteban No, yo no tengo culo Mira Estoy esperando que me lo pongas aquí ¡Cállese, cállese, cállese, cállese! ¡Ay, qué barra! Y ahora le vamos a dedicar una Con la que yo me despido Y Chencho termina Adentro ¡Ay, qué gacho! El Chencho es bien contreras Pero si tú Culero Te desmayas en re Y despiertas en sol Y acabo en ti ¡Chinga tu madre! ¡Ay, qué barra! ¡Cállese, cállese! ¡Cállese, cállese! ¡Cállese! ¡No se estén peleando Por favor! Ya le estás haciendo Ojitos al vaquero ¡Cállese a la boca, caramba! ¡Ey! Bueno, este güey Ya no le voy a hacer casa Hasta que compre un disco ¡Cállese a la boca, caramba! ¡Hombre! ¡Qué barra! Ahorita te lo canto wey, deja que se vaya este joto Yo no me voy, me vengo, chinga tu madre Cállense la boca Ay, ya viste las muchachas del cabello de dos colores Es muchacha, creí que era un zorrillo Que, que bárbaro, por favor, hombre Que grosero, ay, chencho, te mando saludos la gordita de en la tarde No, si yo soy igual que el respollo, nomás ando sobre las gorditas, hijo de... Cállense la boca, hombre Soy un comal pa' calentar gordas, yo Cállense la boca, hombre ¿Te gustan las gordas, chencho? Claro, aquí está una, chinga tu madre Cállense usted también Ay, pero, ay, qué bárbaros Ay, chencho, ¿no gritaron trío de jotos? ¿Te gustan los tríos? Corres pa' tu casa, nomás tú faltas, hijo de... Ya, cállense la boca, hombre Qué bárbaro Hijos, qué bárbaro Ay, haz para el gordo que está en la esquina Le dicen el jueves ¿Por qué? Porque se pasó el miércoles, ¿qué no ves? Ya, cállense, cállense, cállense ¡Ey! Oye El gordo de las presas, ¿te acuerdas? Sí, ya lo conoce el chencho y a la gordita de allá de las presas también Neta que sí ¿Verdad que está buena la gordita? Pero no va a clavarla O ponele la ventana que no entre el frío ¡Ah, cállense, 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 cállense! Ya basta, por favor, hombre ¡Ah, cabrón! ¿Cómo, hijo de la chingada? Estoy hablando si se bajó el ventrilo Ah, no, es otro pelón que está ahí ¡Ah, cállense, cállense, cállense! Me fintié, güey ¡Ah, cállense la boca, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Ey! ¿Cuál? Se sabe todo el disco este culo ¡Ah, cállense la boca, hombre! ¡Ándenle ya, por favor, hombre! ¿Cuál dices? ¡Ah, pinche gordote! El de las presas ¡Ah, ya sé! ¿Cuál chencho? Un gordo camionero en Culiacán Le daba un chingo de carrilla yo al gordo Y un día Me encontró en el mercado Comprando fresas ¡Ah, gordo! Me agarró a carrilla ¿Por qué? Chenchito Gran voz alta Lleva las fresas Te mandaron un mandilón ¡Cállate, gordo! No seas culero Te mandaron a las fresas, chencho ¡Cállate, gordo! Te voy a dar un carrillón Te voy a chingar ¡Ándale, chenchito! Si no lleva las fresas El chamaco va a nacer con cara de fresa Sí, le dije Como a tu jefa Se le antojó la carne de cochi No le dieron, hijo de chencho ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Ay, qué bárbaro! ¿Y allá atrás de la montaña? ¡Ah, cabrón! ¿Qué, qué? ¿El gasero? ¡Ah, quieren el gasero para la gente de Guasave! ¡Arriba Guasave! ¡No, no, no! ¡Se caen son bien pendejos! ¡Ah, cabrón, 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 cabrón! El otro día en Guasave Ahí te acuerdas donde entramos a la cantina Entramos a la cantina Y estaban viendo la tele Y los vatos ahí Eran las noticias, Enrique Y salió en las noticias Un güey que se quería tirar del sexto piso De un edificio Y un güey de la barra se levantó Y le dijo a otro en una silla Oye, te apuesto dos mil pesos A que no se tire ese güey Apostado le dijo Y que se va tirando ¡Je, je, je! ¡Casi hizo cagada! Ni el pedo dijo Sacando la billetera Y el otro le dijo No, déjalo así Ya lo había visto en las noticias de las seis Yo también Pero no creí que se volviera a tirar el pendejo ¡Ay, qué bárbaro! ¡Hombre, qué! ¡Echen el gasero que quieren aquí las señoras! ¡Ahí le va, colmare! Son parodias que pide la gente Y aunque haya otras Por ahí muchas más La gente hay que complacerla ¡Ahí le va, colmare! Y Chenchito cuando anda en estos trotes Agarra Joto hasta con bigotes ¡Ah, cállase la boca! ¡Qué bárbaro! ¡Respete al señor! Eso le hubieran dicho a Judas Lo vendió el culero ¡Ah, cállase la boca, hombre! Los doce apóstoles Ahorita los platico Andere, seguro que no Voy a contarles la historia De algo triste Y bien feo Dicen que en la Buenos Aires Se cogieron a un casero Se vino por Loma Linda Y atravesó las cañadas Dicen que llegó a la planta Con las nalgas destrozadas ¡Ah, qué buena nalga tiene el bailarín! ¡Ah, cállase la boca, hombre! ¡Caramba, hombre! ¡Anda, volteado, culero! ¡Ah, cállase la boca, hombre! ¡Hijos, qué bárbaro! ¡Abusada, comare! ¡Mira, velo! ¡Ay, güey! Si juegan al trenecito Quiero raíte en el cabús ¡Ah, cállase la boca, hombre! Y dijeron los doctores Este asunto está que arde Este gasero era virgen Pero aquí chingó a su madre ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Y arriba las pulgas! ¡Arriba el bigote de este güey! ¡Ah, cállase la boca, hombre, caramba! ¡Qué chinchito ya basta, hombre! ¡Eh, compadre! ¡Abróchese la camisa! ¡Se le va a resfriar el chile! ¡Ah, cállase la boca, hombre, que bárbaro! ¡Ay, Dios! Y ahora todos los gaseros Ya se pusieron de luto No, porque el güey se haya muerto Es que le gustó ser puto ¡Cállase la boca, hombre! Mira, te voy a sacar a flote, bigotón ¡Cállase la boca, hombre! ¡Cállase la boca, hombre, que bárbaro! Para que chinchito termine el show Al igual que lo empieza Y recuerden El siguiente show es un poco más fuerte de color Un poco más lépero por ahí Acá viene otro recado, miren Y acá está otro Pues, la chinga Hay más meceros que el público ¡Cállase la boca, hombre! ¡Ah, cabrón! ¿Le vas a las chivas? Abuelita de Batman, dijo el vato ¡Eres chiva! Con razón te hice cagar bolitas ¡Ya basta, hombre! No, si cuando Cristóbal Colón dio tierra Gritó ¡América! Y todos le rayaron las madres ¡Uno chiva a los aztecas! ¡Ya, ya, 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 ya André La... ¿La qué? La charra del corazón Y de las panochas ¡Alcá, alcá, alcá, alcá! ¡Es que las panochas se encabronó! Volteó para arriba y le gritó al corazón ¡Corazón, chinga, toda tu madre! ¡Ey, ey, ey! Dijo el corazón ¡Qué onda, panochas! ¿Por qué? ¡Qué madre! ¡Tú te enamoras y a mí me la dejan ir! ¡Cállase la boca, hombre, cabrón! ¡Ay, qué barra! ¿Cuál? ¡Ah, ya te entendí! ¡Ya te entendí! ¿Es de wasabi también, güey? Iba un güey por entre el monte Y llegó a un rancho cerca de Guamuchil Y le dijo al ranchero ¡Ey! Si te adivino cuántas chivas tienes en ese corral y cuántos borregos en el otro, ¿me regalas un animal? ¿Cómo vas a ver? Dijo el ranchero. ¡Sí te lo regalo! Tienes 90 chivas y 120 borregas, le dijo. ¡Chingue a sus malas! ¿Cómo le haría? Dijo el ranchero. ¡Ni pedo, llévate un chivo! Agarró el animal, se lo echó al hombro y ahí va. Iba como de aquí a la barra cuando lo vio el ranchero y le gritó ¡Ey! ¡Ay! Contó y el animal volteó así. ¿Qué hubo? Si te adivino de dónde eres, me regresas al animal. ¡Ni no, que sespa! Dijo el guay. ¡Sí te lo devuelvo! ¡Eres de wasabi! ¡Chingue a sus malas tiró al suelo el animal! ¿Cómo supiste? Pues en lugar de llevarte un chivo te llevaste al perro pendejo. ¡Ay, qué raro! Un saludo a los radiotécnicos de la Colón en Culiacán. ¡Chingue a sus malas taca andan los ratas ya! ¡Ah, cállasela! ¡Qué barba! ¡Qué agüites, güey! ¿Cuál quieres? ¡El calvionero! ¡Ah, el perro! ¡Ya sé quién es ese güey! ¡Sí, bueno, sí sé! ¿Qué vas a ver, hombre? ¡Sí sé! ¿Quién es el perro? Es el mamígero carnicero que alza las patas para mi arraga. ¡Ah, cállasela! ¡Ah, cállasela! ¡Ah, cállasela! ¡Ah, cállasela! ¡Ah, cállasela! ¡Ah, cállasela! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué dice? Que qué bonito se acomodó usted en el tubo. ¡No! ¡Le quedas mejor a tu carnal ahí está en el sanzu, sí! ¡Ah, cállasela! ¡Ah, cállasela! ¡Ah, cállasela! ¡Ah, cállasela! ¡Está agarrada del tubo la vieja! ¡Ah, cállase la boca, hombre! ¡No, ya la gorda que tenía yo en los mochis, güey! ¡Ya la dejé a la chingada! ¡Pinche gorda! ¡La hacía enojar y yo le cantaba! ¡Ay, en tus nalgas un hoyo profundo que hueles muy mal! ¡Qué bárbaro chinchito, hombre! ¡Dijo! Y son chingaderas que de esta manera te apesta el tamal. ¡Ay, qué bárbaro, hombre! ¡Y mis pobres huevos los dejan pendejos con el pinche olor! ¡Y en tus nalgotas se ven en pelotas jugando fútbol! ¡Váyanse a la boca, hombre! ¡Ya basta! ¡Andre, cante una de las que le están pidiendo aquí! ¡El Correo de los Pérez! ¡Esa es una petición! ¡Aquí está! ¡Esa! Bueno, porque aquí hay otra petición. ¡Ey! ¡Ah, sale, Iván! ¡Arriba, Pulichi! ¡Aviéntate, desmafioso! ¡Una desmafioso, dice! ¡No, si hasta en la escuela, güey! Estaban los chamacos en tercer año. Y el hijo del mafioso le dijo al hijo del político. ¡Hay que eliminar a la maestra! ¡Sabe, desmaciado! ¡Ay, Dios! Y otro chamaco, pendejo, le dijo al profesor. ¡Profe! ¿Qué es un desbravado? ¡Cállate, sigues mamándole! ¡Echa el de los Pérez! Seguro que sí. Ahí le vamos a revolver el barzón. Ahí le vamos a revolver el barzón también. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Le caigo! ¡Jálgame, jálgame, jálgame! ¡Agárrame! ¡Ya! ¡Como el sueldo lo agarras, hijo de tu... ¡Ya, cállese, poca, pleno! ¡Es 1920! ¡No, no, no, no! ¡Les voy a explicar muy bien! ¿Qué quieres? ¡1911! ¡No, señor! ¡Esos son los Pérez! ¿Y esta? ¡Son las carnalas de ellos! ¡Clavaron a dos hermanas! ¡Y a un primo joto también! ¡Era joto religioso! ¡Se hincaba pa' mamar el güey! ¡Ah, cállate la boca! ¡Qué bárbaro, hombre! Un jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde La nalguita de las Pérez Chingua todita a su madre Y todavía les arde Igual que a mi compadre ¡Ah, cállate la boca, hombre! ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Ah, cabrón! Este también tiene bigote Yo creí que tenía tres secas ¡Ah, cállate la boca, peca! ¡Ah, cállate la boca, peca! Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron hasta los chones Y les metieron el fierro Igual que al pinche cantinero ¡Ay, ya se la veo, cabrón! ¡Ay, chencito, hombre! Resulta que la otra vez que vine aquí Le di un carrillón al cantinero Y ahora que regresé Lo encontré en la tarde Y le dije Oye, cantinero Mi agüito es tanta carrilla Que te doy Y le dije Mira, ven Te prometo, cantinero Que no te vuelvo a dar carrilla ¿Qué crees que dijo? No sé Está bueno, chencito Dijo Yo tampoco le vuelvo a echar gargajos Al tequila de tu patrón ¡Oh, cállate, cállate! Yo estoy pagando Pándele, pues Ahora sí lo devuelvo a la maleta Oh, sí Ya se acabó el show Hijo de la chinga ¡Ah, cállate la paja! Las chilateres decía Nos llegaron a la mala Nos chingaron las panochas ¡Oídame! Y a Marianito las nalgas ¡Qué bárbaro, hombre! Hija ¡Te enojes, güey! ¡Ay, Dios! Aquí le piden otro chiste, mire El de los apóstoles, otra vez ¡Seguro! ¡Salud para... Abigail ¡Ay, güey! Ay, resulta que Cristo le dijo a los apóstoles, cada quien por un rumbo distinto del mundo ¿A qué, maestro? A traer una droga diferente, no se habla de otra cosa, quiero saber cuántas hay Dos días antes de la última cena, aquí los quiero, les digo Y sí, güey, dos días antes de la madrugada comenzaron a llegar Tras, tras, tras las puertas, ¿quién? Yo, maestro, Pedro, pásale, Pedro, ¿qué trajiste? Mucha cocaína de Bogotá, Colombia, métela a la bodega y duérmete Y tras, tras, tras las puertas estaban llegando, se estaba llenando la bodega de todas las drogas ¿Quién? Yo, maestro, Juan, pásale, Juan, ¿qué trajiste? Dos toneladas de marihuana de Culiacán, México A la bodega, a ver si caben Y tras, tras, tras las puertas, ¿quién? Yo, maestro, Mateo Pasa, Mateo, ¿qué trajiste? Crack, del mejor de Nueva York A la bodega, Lincolncito Y tras, tras, tras las puertas, ¿quién? Yo, maestro, Judas, pásale, Judas, ¿qué trajiste? A la AFI, abran la bodega, todos contra las... Les metieron una chinga La chila cayó pa'l sur Pa'l norte Cayó la chui Mariano, patas abiertas Y el hueco cortado en cruz Ay, bárbaro, prego Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando A una vieja en un rincón Le di mi chilito cuando Como estaba embarazada La estaba yo acomodando Cuando que le veo a su chiquito Le dije a la condenada Ese hueco me provoca para darle una clavada No me importa que la saque toda llena de cagada Luego, luego, me la lavo con agua purificada Luego, voy y se lo meto a aquel cachucha colorado Óigame Él me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Míralo Ay, hijín Ah, cabrón Tiene nalgas de ciencias sociales ¿Por qué de ciencias sociales? Con un chingo de historia Y todos la reconocen Ay, chiquito, hombre, qué bárbaro Te enoques, güey Pregúntale a tu carnala, güey A la que le dicen Soco Maruchán ¿Por qué? Caliente, aguada y barata La vieja Cuando acabe de coger La vieja No se bajaba todavía No se llenaba la ruca Seguía caliente Me chustaba mi chilito Ay, qué bonito se siente Yo le dije a la culera Que no estuviera chingando Tres cogidas de las mollas Para mi chilito Cuando además al bailarín También me lo estoy clavando Me reventó el barzón Y sigue la yuntando Gracias Muchísimas gracias Volvemos en unos instantes Sigan diciendo Salud mientras tanto Gracias mil Y por ahí Siguen estando Los discos A la venta Ok El último aplauso Siempre lo pido Para el grupo Veneno Ayúdenme a aplaudir Para el supergrupo Que hace posible Las variedades Gracias Una vez más Vamos a reír Vamos a vacilar Por aquí viene Una petición Que hace un caballero Por aquí Aquí viene una petición Es Lamberto Quintero Caro dice aquí Pero Lamberto Quintero Con esa empezamos Seguro que sí Acá viene Chencho Y va a dedicar precisamente Esa que le piden En este recado Lamberto Quintero Traemos algunas parodias Ahorita voy a meter Una parodia Que no se ha cantado Aquí en Tijuana Pero es que la gente Pide pues Y la hay que dedicarle Vámonos ¡Ay, cuates! ¡Ahí les va esta! ¡Échale, güey! Retratan así Porque si la saco Se quiebra el teléfono ¡Cállese la boca, hombre! ¡Ay, Dios, por favor! ¡Arriba, Culiacán, comárez! Cosiste en los cerros El hijo de la chica ¡Ah, ya se la boca! Un día 28 de enero ¿Cómo me llegué esa fecha? A don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Iban con rumbo al salado No vas a dar una vuelta ¡Compare! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Te agüites, güey! Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un cuate de ellos les dice No sigue una camioneta Alberto sonriendo dijo Que me hagan una muñeca Oigan, oigan, oigan Ay, che, chito, no te enojes Che, bárbaro, hombre Qué corajoso, anda, hijo de la chinga Sigue chingando a tu madre Voy a buscar otro ventríloco Ah, cállase la boca Qué obole, doña Ah, cabrón Qué obole, bigotón Contigo fue el con que se sintió Tiziano Ferro, culero Yo creo que andaba vestido de vieja Ah, cállase la boca Chenchito ¿Qué quieres? Respete al caballero Te está clavando Ah, cállase la boca Gracias, compadre Está muy helada ¿Qué dice? Me está invitando cerveza Te quiere clavar Te quiere clavar Ah, cállase la boca Qué bárbaro ¿Qué dice? Dice que usted trae la boca pintada Pendejo, no hay pintura Le bajó a tu carnal Cuando le bajó Ay, 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 ay Qué bárbaro, hombre Chenchito ¿Qué quieres? ¿Qué pasa con Lamberto Quintero? ¿Desde cuándo lo mataron al viejo verga? Ay, ya se le habla Sé la oscura del milloncito Ah, cállase la boca La zurda a la derecha muy arde Del cojidón que te di en la tarde Allá en casa de tu chingado Ay, cállase la boca Ay, cállase la boca Ándale, por favor En el verso que sigue Donde dice ya cerquita del salado Recuerdo siempre un güey de Culiacán Se llama Roberto Y en un hotel Tenía una vieja desnuda Y para calentarla Le besó la boca Se bajó al pescuezo A las chichis A las panzas A los grigos La vieja comenzó Ay, Lamberto Ay, Lamberto Ay, Lamberto El vato volteó Y le dijo Soy Roberto Sí, pero ya va llegando al salado Sigue Ya cerquita del salado Rugieron dos AR-15 Allí quedaron dos muertos En el vigoz del abierto Quisiera que fuera cuento Pero señores, es cierto Chinguete, güeyes Para eso no quisieron escuela Hijo Cállese la boca Caramba Ay, chichito Mire Siga de grosero Siga de grosero De agujitas, güey Ah, cabrón Y esta Pa' que la frientes Pa' clavar Al que trae aretes Chichito Chichito De agujitas, güey Otros ya lo han clavado A ese güey Con aretes de rayado Ya te vas Llévate estas por atrás Ah, cállese la boca Ay, qué barro Te voy a sacar a flote, bigotón Pinche bigote Yo creo que tú eras el que anunciaba la sal de uvas picote Cállese la boca Cállese la boca Dios flaco Si no fueras con las orejotas ibas a traer la cachucha en la cintura Cállese la boca Y qué chulo te vas a ver flaco y con las riatas peladas Cállese la boca Agarra aquí, güey Ándele, mire Uy, qué letrotas Esta vieja ya sabe que no ves Ándele Ándele Chinchito Mándale un beso A Lidia Es su cumpleaños Lidia Cállese la boca, hombre Cinco le tiré Ay, qué bárbaro, hombre Neta, güey Que hubo negro Si no te ríes te distingo, verga Ay, por favor, hombre Te agudiste, compadre Saludando a mi compadre, cachoras Y a ti te voy a clavar ahora Cállese la boca Ándele, por favor ¿Qué quieres? Póngase a cantar Póngase a cantar No te hagas pendejo Tú eres el que habla Cállese la boca Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con las rucas Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le arrebataron Saludos para Ex-Revolución Ay, aquí fue su chinga Nabolato, Puliacán, Sinaloa Eso es de Nabolato Oro Nabolato Ahorita que baje los clavo un rato Cállese la boca Ya basta, hombre De agüites Yo no soy de Culiacán Pero allá me siento a gusto Con la mota de culichi Y el ferico De aguaruto Ok, déjeme leer aquí El can... Ah, cabrón El camioncito Que dice... A ver Oye, el gordo De la batería La está haciendo cuadrada Chingazos Cállese la boca Cállese la boca Cállese, no la sé No, esa no... No la tenemos No, no, no Esa no la tengo Inventa, los pendejos Cállese la boca ¿Qué quieres tú? Meterio, dijo Este bigotón Fue el que él me traje, güey Lo traje de Raite Desde Tecate ¿Qué crees? Allá veníamos, güey Y me dijo Chenchito Te puedes detener tantito ¿Por qué? Le dije Allá, me dijo Mira Allá está Donde está el letrero aquel Va a comprar unos quesitos De cabra ¿Qué? Le dije Allá nos dice Quesitos de cabra Cincuenta pesos Pendejo Caseta de cobro Cincuenta Si eres hasta el pendejo Cállese la boca Saludos Para Esmeralda Esme y Sabina El camionero Ahorita se los canto Yo voy A la otra vía A las peluquerías No vayas al torno Cállese la boca Pente que da tierra blanca Tú que lo viste atizar Recuérdales que al Alberto No se les puede olvidar Yo por mi parte aseguro A cabrón Prófugo de Tijuana Dice aquí Prófugo de Tijuana Prófugo de Tijuana Que hace falta En Culiacán Echenle guay Gracias, gracias, gracias Un saludo Para la gente De Costa Rica A la familia Bernal Eso es bueno Pébalo hinchado Y hasta lo gordo Se quita Pero qué bien Te mirabas sentado Y con los bigotes Colgando Cállese la boca Chenchito No te enoques Mira, velo Si así tiene el hocico El peludo Cómo tendrá el fundido Ay, ya basta Mire, vea Grosero Mire de la maldita vergüenza Me está chorreando El sudor Hasta que te chorreo Algo culero Ay, ya sé Y aferraba Que tengo culo Este güey Cuando necesito uno Voy a tu casa Te agüites No hay No hay, no hay Y con qué cagas Y con qué cagas Cállese Cállese Ay, qué guay Los bomberos de guasame No te digo Güey ¿Qué qué? Qué recio Gritas, güey A ver, morra Sácale el dedo A ver si se oye igual Ah, cállese la boca Lo tiene clavado La vieja mayata Ah, cállese la boca Qué, qué bárbaro Ándele, mire Mire Ahorita viene, güey Saludos para Escuinazpa Ay, a la gente de Escuinazpa Que les guste el carepapo Cállese la boca Llegale, vato Ah, cabrón El llanero con solitaria Cállese A la gente de Costa Rica Otra vez a Costa Rica, güey ¿A quién dice aquí? Arriba, chorros, techo Acá, acá, cállese la boca, hombre Ay, qué bárbaro Agarra aquí, güey Ándele Seguro que sí Un saludo a la Coppel Pinche Coppel, güey Dicen que las viejas de la Coppel Aquí en Tijuana No pueden parir ¿Por qué? Porque tienen las matrices Mexical y las culeras Ay, cállese la boca Ay, cállese la boca Ay, Dios mío No, si la pinche Coppel, güey Yo les saco fiado Y les saco fiado Y después me espero Que le caiga virus A la pinche computadora Cállese la boca, hombre Aunque no sirve la ropa No dura, güey Ni los tenis No duran nada Lo que dura un chingo Es la cuenta Aquí, Jesús Híjole Híjole Aflojo con esto este año Cállese la boca, hombre Agarra aquí, güey Sigue trabajando Ahorita vengo Ay, qué bárbaro Ándale, mire Por favor, léale acá A cabrón A cabrón Tío, güerito De ese color No me ha aventado ni uno Ah, cállese Chanchito Eh, no, qué es, güey Ah, qué bárbaro Salud para todos los de Obregón Puro Obregón Fíjate, fíjate, güey En Obregón Los jotos cuando les preguntan Dónde vives Le cambian el acento A ver si os pegan ¿Cómo está eso? Si le dicen ¿Dónde vives? Encajenme Digo, encajenme Ah, cállese Ay, Diosito Santo No te hagas, güey Si allá te clavé En el plan oriente Ah, cállese la boca En el bar Los potrancas Ah, cállese, hombre Hijos ¿Qué ole? Ah, cabrón Hasta que habló este Yo creí que quería Ventrílo con Ah, cállese Cállese, cállese Aquí no vienes Saquen al hot Ahí te hablan, güey Ah, cállese La boca Pinche mesero Mírame Un día Este mesero ¿Quién está ahí? Estaba atendiendo allá Y llegó un güey Al que le había robado La feria tres veces Le tiró la cubeta Y el güey se la trajo Y a la hora de pagar El vato se bajó el cierre Sacó el chile Y traía uno de a 500 Enrollado Y el mesero le dijo ¿Y ahí por qué? Porque si me quieres volver a robar No me tienes que pelar La vez Ay, Dios mío, santo Que ya no lo aguanto Ya no lo aguanto Le dije que estaba gordo Ay, güey La botella quieren estas damas Échenle la botella Seguro que sí Ahí está Ahí va la botella Que pide la señorita Híjole Ah, cabrón Se fue la luz Ah, no Se fue el sombrero Un saludo a Osama Gracias Vámonos A ver, el de la dama El de la dama primero A ver Aquí está el de la dama La del joto volador Ahorita va Ándale Y antes que no era Tú nalgotas yo quisiera Y el chile se endureciera Para poderlas clavar Porque se queden morir Por esos besos Que aunque tenga el chile tieso No le quieres regalar Salud Salud a toda la gente ¿Quién te mandó eso? Allá la gente de Guadalajara Arriba, Jalisco Vámonos Saludcita, saludcita, saludcita Todas las noches Que te veo en la botella Meto el chile dentro de ella Y te empiezo a acariciar Y al rato siento Que lo abrazas y lo aprietas Te lo pones en las tetas Y no me puedo aguantar Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos El chile sigue creciendo Abusado bigotón hasta el falla ¡Cállase la boca, hombre! ¡Qué bárbaro! De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque ya he engordado tanto Que no lo puedo sacar Y tú me vas a ayudar ¡Cállase la boca, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡A la gente de Mazatlán! ¡Vámonos! ¡Bienvenidos a los Mazatlicos! ¡Esto es bueno para lo hinchado! Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos El chile sigue creciendo La botella va a quebrar ¡A todos los feibolistas! ¡Vámonos! ¡Bienvenidos a los bolas! ¡Auígame, áuígame! De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque ya he engordado tanto Que no lo puedo sacar ¡Ahí está! Complacidos con la botella Y ahora De voladita vamos a traer a Gillo Que me están haciendo la señal De que el tiempo apremia Saludos para Para los abogados A los abogados Ok Ahorita le vamos a aventar unos chistes Aquí pide unos chistes de abogados Déjenme que venga Gillo Para que pueda alternar con Chencho Al menos un ratito Ya que el tiempo se restringió un poco Y es que en las pulgas No se siente el tiempo Pero se saborea el baile ¡Ay! ¡Ya llegué otra vez! ¡Pues un pinche madre! ¡Qué despeinado bien el Joto! ¿Y? ¿Y? Te crees la Lucero Hijo de tu ¡Cállate! Esta noche vengo a dedicar una canción de carreritas Porque ya no hay tiempo ¡Oh! Tiempo no habrá Pero Joto Mira cómo ¡Cállate la boca! ¡Ay! Ese de los aretes Si será Joto ¡Chancho! Pues mira, te voy a decir la neta Está tan feo que si de veras es joto Se va a morir virgen ¡Ah, cállase la boca! ¿Está más feo que cagar chayotes? ¡Ah, cállase la boca! ¿Grosero? Muy grosero Denle una disculpa al joven No te creas, güey No eres feo Eres diferente, hijo de la chingada ¡Ah, cállase la boca! ¡Ah, cállase la boca! ¡Ey! ¡Ay, te habla ya el señor aquel de los lentes! ¡Eh, confárez! ¡Qué lentitos! ¿Qué lentitos te los sacaba, no? ¡Ah, cállase la boca! ¡Ay, chanchito, por favor! ¿Cuál quieres, señora? ¿Quieres la cumbia de la carrucha? A ver, acá, Raquel, te rico que te hayas temborro ¡Qué horror! Yo soy igual que Michael Jackson Me gustan tiernos ¡Ah, cállase la boca, hombre! ¡Caramba, hombre! ¡Qué bárbaro! Ándele, por favor Léale aquí ¡Oh, qué marido! Por eso no fui a la escuela Para estar leyendo ¡Ah, cállese! ¡Un saludo para la gente de Hermosillo! ¡Allá nos vemos en el Ingazu! ¡Otra vez! ¿Crees que tengo fundillo, güey? ¡Ah, caramba! ¡Mira el vato! Y hablando de fundillos Así se te ve en la boca, mira, con ese estelero ¡Ah, cállase la loca! ¡Caramba! ¡Qué! ¡Ay, chanchito, hombre! ¡Ay, le vamos a dedicar a todos los que vinieron de Hermosillo! Eso quería que te dijeran, hijo de la... ¡Ah, cállese la boca, hombre! ¡Grosero, chancho! Chancho, ¿conoces al Gorrao Prieta? ¿Qué hubo Gorrao Prieta? Te dejaré ir esta vez sin verlo, Prieta ¡Ah, cállese la boca, hombre! ¡Caramba, qué bárbaro, hombre! ¡Ay, tres de sombrero no serán los tres Garcías! ¡Puñeta la que me hacías! ¡Ah, cállese la boca, hombre! ¡Ay! ¿Quién? ¿Quién te pregunta, pendejo? ¡Va uno, va uno! ¡Ah, cállese la boca, hombre! ¡A la gente que vino de Monterrey! ¡Pues la chinga! ¡Ay, culito! Aparte del poeta, viene ese galán Viene ese galán del fundido ¡Ay, chancho! ¡Ay, chancho! ¡Ya viste que el Gorrao Prieta tiene cola de caballo! ¡Así con agarradera ni un culito! ¡Ah, cállese la boca, hombre, caramba! ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! ¡Ándele, mire! ¡Oh, pinches meseros! ¡Cuánto recado! ¡Debían de trabajar en el correo! ¡Hijos de los... ¡Ah, cállese la boca, hombre, caramba! ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Ándele, por favor! ¡Pues extiende el oculero! ¡Ah, cállese! ¡De su compa Manuel Carrillo! ¡De las panteras de Sinaloa! ¡Chingue a su madre! ¡Hace un chingo nos clavo unas panteras! ¡Ay, cállese la boca, cállese la boca, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Ándele! ¡Una de Osama! ¡Aquí tengo al que te ama! ¡Ah, cállese la boca, hombre, caramba, hombre! Ahorita lo voy a decir. Nomás dejo a Yillo porque va con Chencho solo. Un saludo para el Chuy que vino. ¡Ah, cabrón! Vinos en su vieja. ¿Por qué no quisiste venir con él? ¡Ah, cállese la boca, hombre, caramba! ¡Ándele, póngase a cantar! ¡Échenle a cucaracha que quiere aquí la doña! ¡Seguro que sí, hombre! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cállate, los hicos! ¡Ah, cállese la boca, hombre, cállese la boca, hombre! ¡Venga acá, hombre! ¡Ay, Dios! ¡Ay, les falo de Monterrey! ¡Ay, qué sucedería si se inunda Monterrey! ¡Ay, Dios mío! ¡Y cómo dijo Juan Angulo! ¡Si la mierda tuviera precio! ¡Los pobres no tendríamos culo! ¡Ay, Dios mío! Lo llevamos al doctor, pero andaba de juerga Y le dije a Juan Angulo, aquí te llevo la Ay, maldita cucaracha, ¿dónde le vino a picar? Ay, maldita cucaracha, yo la tengo que matar Ay, chencho, ¿qué estás haciendo? Bailando, ni modo, que puñeta de pescuezo Caramba, caramba ¿Qué no se dan cuenta que hay muchas damas? Ay, las viejas están más alivianadas que nosotros ¿Por qué lo dices? Pues, ¿cómo se masturba el hombre? Pues, de forma manual, ahí está, las viejas son digital Es de veras que sí, güey ¿Cuántos testículos tiene el hombre? Pues, dos Ahí está, las viejas tienen dos o varios Saca, cállese la boca, hombre Se le subió en el zapato Y de ahí se fue al tobillo Del tobillo a la canilla Y le llegó hasta la rodilla Se le fue por todo el muslo Y le llegó hasta las panzas De las panzas se fue al pecho Y del pecho se fue al hombro Y del hombro se dio vuelta Y se le baja por la espalda De la espalda a la cintura Y se bajó otro tantito Como lo con disimulo Porque le explico en el Ay, maldita cucaracha ¿Dónde le vino a picar? Ay, maldita cucaracha Yo la tengo que matar Gracias, gracias Yo me despido Bueno, allí yo lo llevamos a su maleta Ya que el tiempo está restringido Si queda para la última Si queda Si hay tiempo para la última La última parodia A qué chinchito Nos va a dedicar Vamos a ver Unas servilletitas Por ahí no hay ninguna Aquí hay Aquí hay Ok Ah, perfecto Yo sí me hago el pendejo Jodido tú que así naciste Por favor, hombre Saludos a Mayra De parte de Toña Saludos a Barbie Toño Gordo Oígame, oígame, oígame Santo Claus, Isla de América Los manos chamacos Y los pendejos creen en ellos Ah, cállese, cállese Cállese, cállese Caramba, hombre Chenchito, hombre Ya sé que no quieres oír de fútbol Desde que diste el remate de cabeza A ver cómo te dejó Ah, cállese, cállese Que remate de cabeza ¿Qué, qué, qué, qué? Oye, ahorita ahí en el centro En la tarde Un carro Atropelló un perrito Y lo mató Y un joto Lo levantó Y fue y le dijo Al tránsito de la esquina Oiga, señor agente Mataron a este perrito Y el tránsito le valió Señor policía Le estoy hablando ¿Qué quieres? Mataron a este perro ¿Y qué quiere que se lo entierre? Sí, pero ¿qué hacemos con el perro? Ay, Dios mío Ah, cabrón Qué jodido Lo dejó la quimioterapia, ¿no? Ah, cállese la boca Qué bárbaro, hombre ¿Qué, vato? Esa nalga Así me gusta Matar y leer Ay, cállese la boca El de Osama ¿Qué pedo? ¿Cuál es el de Osama? El de Bin Laden, güey Cuando tumbó Las pinches torres A la chingada El Bush Se andaba muriendo De coraje Llegó al Pentágono Maltratando a todos Pendejos Idiotas Tú también No encuentran a Bin Laden Denme un avión Yo lo traigo de la oreja Y se lo dieron Si son de él Cómo se lo niegan Pendejo Cállese la boca Y ahí va volando Hasta Afganistán, Bush Cuando venía volando De vuelta Agarró el radio Y habló al Pentágono Aquí, Bush Llamando al Pentágono Aquí, Bush Llamando al Pentágono Aquí, Pentágono Escucho, escucho Traigo dos noticias Dijo Bush Una buena y una mala Una buena y una mala Aquí, Pentágono ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? Que traigo a Bin Laden Que traigo a Bin Laden Y la mala Y la mala Que él viene Siloteando el avión Ábranse a chingazos ¡Váyanse la boca! Dejaron una bestia uña A los culeros ¡Váyanse! Un saludo A los meseros Puñales El Agonías A cabrón Es el que te cogías ¡Váyanse la boca! Y el Talía ¡Ah, cabrón! Si a algún mesero Le dicen Paulina Rubio Yo lo clavo ahorita ¡Ah, cállese la boca! ¡Qué brábaro, hombre! ¿Qué? ¿A ti te dicen Paulina? Pues aquí está Tu tindiriche ¡Hijo de tu! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por favor, hombre! ¡Ey! ¿Qué dijo? ¡Ah! ¡Compórtate, cabrón! Dios decía Que cógete este bigotón ¡Ah, cállese la boca! ¿Cuál? ¡Ah, cuando hubo el incendio En la bolsa de Tosalibango! Fíjate que los bomberos De Ahome Del Fuerte Y Del Mochis No podían sofocar el fuego Y les hablaban A los de Guasave Ahí van los bomberos De Guasave En chinga ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Cállese la boca! Llegaron al incendio Y ñaca Se metieron Hasta el centro De la lumbre Se bajaron en chinga Con las mangueras Las cabardinas Con todas Pagaron a la chinga Y la gente Bravo, bravo Los aplausos Los vitros Los azares Y una lana Que se han ganado Díganos ¿Qué van a hacer Con el dinero Que se ganaron? A arreglarle los frenos A esta chingadera No queríamos ¡Ah, cállese la boca! Se fueron del paso A la vez ¡Cállese la boca! ¡Qué les canto! ¡El sinaloense! Hasta con el micrófono Retacado en el fundido ¡Ah, cállese la boca! ¡El barzón! ¡Échate el barzón! ¡Vámonos! ¡Ah, cállese la boca! ¡Ah, cállese la boca! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! Se me reventó el barzón Y sigue la junta andando A una vieja en un rincón Le di mis chilitos cuando Como estaba embarazada Mira cómo los tengo ¿Cómo los tiene? Colgando y arrugados Ah, sí, seguro este No hay un teléfono Ahorita le vamos a traer A Chencho una llamada por ahí La estaba yo acomodando Que le veo a su chiquito Le dije a la condenada Ese hueco me provoca Para darle una clavada No me importa Que la saque toda llena de cagada Luego, luego me la lavo Con agua purificada Luego voy y se la aumento A aquel hijo de la chica Me reventó el barzón Y sigue la junta andando Si sigue con groserías Lo voy a tomar Y lo voy a tirar al piso No chingues Me clava el bigotón No, carame Ey, ya quisiera El culito de cartón este Sá, cállese la boca, hombre Ay, Dios Ya no cojo embarazadas ¿Qué, qué, qué, qué? Acércame a este, güey Ándale, por favor, hombre Ándale ¿Qué, güey? ¿Qué no qué? Si quieres saber quién soy Y de la tierra que vengo No dejes de ver aquí Verás qué grande la tengo Óigame, óigame, óigame Óigame, óigame, óigame Chenchito, hombre No te enojes Ay Y no creas que está chiquita Esta riata es igual que la fore vital Crece y crece hasta que se hace HS Ah, cállese la boca Chenchito Ah, cabrón Ah, cabrón Y se esvarense a ti Óigame Y dijo Valentín Ah, cállese la boca, hombre Deje eso No me regañes Que deje eso Me encabrono Ay, sí me encabrono Que deje eso Ay, 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 ay Ya se va a caer, se va a caer Ven a Ay, 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 se va a caer No se enojen Ay, 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 ay ¿Qué tienes? Me está llevando a la verga Ay, 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 ay Ojalá te equivoques de bolsa culero ¡Qué bárbaro! Al ver lo que me pasó Teniéndole el chile adentro El chasmaco lo mordió Le pegó dos, tres calones Y la leche le sacó Yo le dije a la culera Que el chasmaco es tan cabrón Todavía no ha nacido Ya sabe de mi perón Chinguato y tal mismare Que este hijo es patrón Si no es hijo de un joto De esos de la comisión Me reventó el barzón Y sigue de ayunta andando ¡Ay, güey! Mira, bigotón Por Dios santo, te voy a decir la neta Esta noche Pensaba clavar un gotito no es cero Pero llegaste tú Cuando acabe de coger Ya vámonos a la chingado Eres mucho el fundido con esta tabla ¿Qué, qué? ¿Ah, sí? Y yo no te digo a quién te pareces Porque te vas a enojar ¡Ah, cállese la boca, mi cara! Te agüites, güey ¿Qué? No platiques de cerca con él Se van a enredar con el bigote ¡Ah, cállese la boca, mi cara! Gire el bigotón este Nunca cagues de aguilita Si te desplizas los bigotes No te levantas ¡Ah, cállese la boca, mi cara! ¡Ah, cállese la boca, mi cara! Sí ¡Sí! ¡Y, oh, Chalfarro! ¡Doneta, y bien que te la tragaste! Dijo él ¡Ah, cállese la boca, mi cara! ¡Chúqueme la riata! Y si no ¡Chállese la boca, hombre! Por favor, chanchito Hombre Hombre Mira pinche queso Te voy a sacar a flote ¿Por qué le dice queso? Lo hicieron nomás para no tirar la leche Este hijo de la chan Martín, ya no me dan tiempo De por allá, hombre Y aquí llegó un caballero Que el chile se les paró Con una vieja caliente Que al fin las nalgas le dio ¿Qué qué? Este güey de los bigotes llegó a su casa Tenía tres días pisteando No se acordaba ni qué día era Llegó a su casa y le dijo a su vieja ¡Vieja! ¿Qué soy? ¡Un pendejo! No, de día Y de noche también ¡Hijo de ti! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué va? ¿Qué va? Ya estaban en la conquista Llegó el marido enojado Martín, ¿a qué estás haciendo? ¿Tienes el culo mojado? Aquí no he estado sentada No me he podido dormir Si tengo el culo mojado Es que acabo de hacer chidi ¿Qué? Mira, te voy a sacar a flote, güey Ah, cabrón, ahora sí, los tres bandidos de Río Frío Cállese, cállese en la boca, güey Qué bárbaro, hombre Te aguites, güey Y en La Habana hay una negra Porque esta esta güerita, güey Cállate, cállate Que se llama caridad Y dicen que todo cura Poniendo el bigote acá Ponme la mano Por aquí Ponme la mano Caridad Ponme la mano Por aquí Ponme la mano Caridad Y en San Miguel, San Potitlán Al de los bigotes le dan Ay, cállate, cállate, caramba Ya basta, hombre Te enojes, güey Mire, termine con el show Con una melodía completa Completa Igual que tú La quieres completa, güey Cállate, caramba, hombre Qué bárbaro ¿Cuál? ¿Cuál? No, 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 no Yo no chingo al telón Hijo de la chinga Cállate, cállate Es bárbaro Echen el Siete Lenguas Y me despido Seguro que sí Vámonos Ay, Siete Lenguas Siete Lenguas Siete Lenguas Cadumenaba Sin guaraches Ni calzones Ya los pobre de Cucovilla Ya le dolían los cojones Pero nunca se rajaba Si le daban chupetones Ah cabrón, anda cesando el pantalón Un domingo por la noche Se largó pa' la Cucovilla Iba buscando un amor Que lo traía bien vendido Y como ya no aguantaba Hasta se le chorrió el fundillo ¡Chózame que bárbaro! Y llegó a la Cucovilla Y luego se le apuntó una vieja Rosa se armaba la culera ¡Cállese la boca! Pero con antena Oye tú, mi Cucovilla ¿Quién lo manda por aquí? Eso le dijo la Rosa Vienes a mamá, a los míos míos No te quedes ahí parado Ven y préndete de aquí Pero pinche Cucovilla Se les quedó viendo a todas las liandras de la Cahuila Y les dijo así Adiós pinches viejas liandras Adiós viejas de esta zona Gracias amigos Mejor me voy al billar internacional A jugar la carangola O a tejerme una casqueta A salud de aquellas cabronas ¡Aita! Muchísimas gracias Sigan pasando bien Este fue el espectáculo cómico musical De Chenchito y Gillo Mis compañeros Ay Mochi, seguro que sí Seguro que sí Ahí estamos siempre Gracias Gracias amigo, gracias Sí estaba yo en Mochi hace muchos años Amigo Listo caramba No pues ya Ok amigos Todavía hay tiempo de adquirir algún disco de Chenchito Por ahí los tiene el señor Ortiz Sigan diciendo salud Parece que ya no hay tiempo Ni para más música Allá la cabina informa Informa la cabina Que no tenemos ya tiempo Así que mil gracias Muy amables Esperamos Volver con ustedes Para traer entonces Al negro Sorullo O a Yulia La mujer de Chenchito